ok pues aquí tengo el beef pot roast kit voy a hacer una carne mechada estas son 3.9 libras y viene un kit que lo compre en un walmart vienen los vegetales puedes comprarla sola también la venden sola aquí trajo cebolla zanahoria apio celery y papas papas rojas pero pueden verla comprarlo solo también vino el la harina le pueden echar también la harina a su estilo y la carne lo que voy a hacer es que la voy a abrir no es muy grande pequeñita la voy a abrir y la vamos a lavar y yo pues la voy a adobar voy a hacer una unos hoyitos así puedes echarle sal yo o adobo yo le voy a echar el sazonador de sal usted va a usar el de su preferencia le voy a echar ajo en polvo cebolla en polvo y pimienta en polvo usted le puede echar lo que usted quiera en su casa ok usted la puede adobar a su estilo a su manera esto de cebolla y un poquito de orégano orégano le vamos a echar este sobrecito como una harina y si lo compras sin el kit le puedes echar un poquito de harina de trigo harina regular y le puedes echar también sabor vamos a echarle esto y ahora te voy a mostrar que vamos a hacer próximo ok ahora lo que vamos a hacer es estar segura de que la olla que usted va a utilizar pueda ir a su horno ok porque esto lo vamos a hacer en el horno este yo voy a usar esta y esta viene con una tapa que puede usar el horno puedes usar un caldero pero la tapa del caldero tiene que ser una tapa no como la tapa del caldero que tiene el plástico porque si no se le va a derretir si lo va a hacer en el caldero entonces le puede poner un papel de aluminio si su tapa no es de acero completamente ok vamos a sellar la carne un poco le vamos a echar un poquito de aceite un poquito de aceite para y ya mientras tanto estoy precalentando mi horno a 350 grados porque de ahí lo vamos a llevar a al horno vamos ahí ok vamos a dejar que se dore un poquito la carne y la cebolla me trajo una cebolla entera yo la pique y se la voy a echar en este momento ahora le voy a añadir la cebolla ok yo no le voy a echar los vegetales todavía aquí tengo sofrito sofrito es pimiento tengo un video de como hacer sofrito pero si no tiene sofrito no le quieres echar sofrito puedes echarle pimiento pimiento rojo pimiento un poquito de cilantro lo que tu quieras voy a dejar que esto se sofríe un poco aquí para que todo esto acoja todos estos sabores se cocinen un poquito ok ok que vamos a hacer ahora ahora le vamos a echar agua ok estoy usando las tazas de café vamos a echarle dos tazas y esto lo vamos a llevar me falta algo mas le voy a echar un cubito de caldo de res y usted si lo tiene en polvo le puede echar una cucharada y esto lo vamos a llevar ahora lo voy a tapar como dije la tapa tiene que estar yo lo voy a enseñar tiene que esto es de acero solo es de plástico para no se vaya a derretir esto lo voy ahora a apagar y lo voy a llevar al horno y acuérdense que precalenté el horno a 350 voy a ponerlo a mi horno y tan pronto lo ponga en mi horno voy a bajarlo a 300 y lo voy a cocinar por aproximadamente dos horas este pendiente que el agua no se vaya a evaporar si usted cree que el agua se evapora le echa un poquito mas y despues te sigo diciendo cuando vamos a añadir los otros vegetales como las papas el célero etc ok recuento tengan cuidado porque acuérdense que la olla la sacamos de el horno estuvo dos horas en el horno a 300 a 300 grados después de dos horas le añadí los vegetales que traía la bolsa se acuerdan eran zanahoria apio o céleri y las papas y lo dejé otra hora más las papas claro ya en una hora se cocinan las heche enteras las pueden encortadas y ya mi carne esta ready esta carne es bien hasta que se sale del el hueso si quieren espesar esa salsita lo que van a hacer es que cogen un poquito de maicena o con starch aparte un poquito con un poquito de agua la disuelven y la diluyen bien la ponen ahí y prenden la estufa la pueden dejar cinco minutitos y la y esto se les pesa yo lo voy a dejar así creo a lo mejor les pesa quien sabe y esta Dios mio deliciosicio la sirves con un arrocito blanco un arrocito amarillo ok y ya esta aquí servido si usted tiene invitado que no vayan a ser muchas personas porque es una carne pequeña pero para el mismo tiempo da para bastantes personas lo puede servir así y en otra bandejita puede poner un arrocito blanco y te voy a mostrar primero la carne ay la carne la carne queda super super blandita ok como ven no necesito ni él la puede hacer así y servirla ya en el plato o ¿ves? queda bien tiernecita las zanahorias están bien blanditas y la papa está cocidita vamos a picarla por la mitad y ya está completo ok así que espero que les haya gustado el video si les gustó vamos a ver dedito arriba la la tonto 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 tonto